Esquina interior de TPO con Ross Una esquina interior hecha con Ross de 6 pulgadas elimina la unión en la base de la pared. El uso de Ross de 6 pulgadas permite la transición de la membrana de campo al tapajuntas vertical sin colgar una pieza aparte, ahorrando tiempo y material. Se requiere un parche de TPO no reforzado en la esquina interior para completar el detalle. Mule Height no aprueba las esquinas con pliegues. Instale el Ross de 6 pulgadas ajustado a la base de la pared. Coloque las fichas de unión de 2.4 pulgadas en el Ross con la misma separación de la membrana. Instale tornillos número 14 o número 15 de alta resistencia apropiados según los requisitos del sistema. El Ross de 6 pulgadas debe quedar a media pulgada de la pared. A diferencia del RMS de EPDM, el Ross de 6 pulgadas no debe subir por la pared. Mantenga el Ross entre 6 pulgadas y 9 pulgadas de la esquina interior. El tapajuntas debe extenderse mínimo 8 pulgadas en la superficie del techo y estar terminado o ser tan largo como para extenderse. Por encima y detrás del parapeto. Mida la altura de tapajuntas necesaria en la membrana y pliegue usando un rodillo de 2 pulgadas en el cambio de ángulo. Tendrá que doblar la membrana en la base de la otra pared. Doblar en estas transiciones ayudará a evitar puentes. No utilice calor para crear el pliegue. Coloque la membrana con el pliegue en la base de las paredes. Continúe doblando hasta la pared adyacente. Fije o adhiera la membrana a la superficie del techo. Doble la membrana de campo para exponer el Ross de 6 pulgadas. Aplique la imprimación de TPO o la imprimación de bajo cup. En la membrana donde entrará en contacto con la tira adhesiva, deje evaporar hasta que esté pegajosa. La imprimación puede secarse en exceso. Si es así, vuelva a aplicar. Retire el revestimiento y luego coloque con cuidado la membrana sobre el Ross de 6 pulgadas. Presione el Ross de 6 pulgadas perpendicularmente a la tira adhesiva, con un rodillo de 2 pulgadas para asegurar una unión adecuada, con la membrana ajustada a la base de una pared y extendida por la otra. Haga el primer corte sobre el techo a lo largo de la base de la pared adyacente. Esto permitirá que esa membrana se extienda, ajustada a la esquina interior. Mida y marque una línea a aproximadamente 3 pulgadas de la esquina de la membrana que sube por la pared adyacente. Corte a lo largo de la línea. Corte en un ángulo de 45 pulgadas hacia la esquina interior. En la pared que se ajustará a la esquina, aplique un adhesivo aprobado tanto en el sustrato como en la membrana. No aplique el adhesivo en las zonas de unión. Los siguientes adhesivos están aprobados para aplicaciones verticales de membranas TPO estándar. Adhesivo de unión de TPO. Adhesivo de contacto en aerosol de bajo cove AeroWeb. Adhesivo de unión de bajo cove. Adhesivo de unión de bajo cove 1168. Y adhesivo de unión AquaBase 1120. En esta demostración utilizaremos AeroWeb. Deje secar hasta que esté pegajoso. Debe estar pegajoso, pero no se hilacha al tocarlo. Suba con cuidado la membrana por la pared, empezando por el centro hacia los extremos. Una vez adherida, pase una escoba o rodillo para garantizar una buena adhesión. Tome la membrana que queda en la pared adyacente y colóquela sobre el techo. Asegúrese de colocar la unión de 3 pulgadas en la esquina bajo la membrana. Aplique un adhesivo aprobado tanto al sustrato como a la membrana. No aplique el adhesivo en las zonas de unión. Deje evaporar hasta que esté pegajoso. Debe estar pegajoso, pero no se hilacha al tocarlo. Suba con cuidado la membrana por la pared, empezando por el centro hacia los extremos. Una vez adherida, pase una escoba o rodillo para garantizar la adhesión. Suelde la unión vertical. Los parches de las esquinas interiores deben construirse con membranas de TPO no reforzada. Y pueden completarse utilizando una esquina universal de TPO. Una esquina interior de TPO o una esquina fabricada en campo. En este video demostraremos una esquina universal. Para una esquina interior, corte la esquina universal en la línea punteada. Cerca del fondo y redondee las esquinas. La zona de la esquina debe estar limpia y seca. Utilice un limpiador de membrana si es necesario. Coloque la esquina universal ajustada a la esquina. Las esquinas universales solo sirven en esquinas simples de 90 grados. Las esquinas con cantos en ángulo o puentes no pueden terminarse con una esquina universal. Empezando por el punto de la esquina, comience a soldar los cambios de ángulo. La membrana de TPO no reforzada se suelda más fácilmente que la reforzada. Tenga cuidado de no sobrecalentar. Una vez soldada la esquina en el cambio de ángulo, termine de soldar el resto de la esquina universal. Las esquinas universales deben estar soldadas al 100%. Deje que las uniones se enfríen y compruebe si hay huecos. Repare todos los huecos. Aspectos a recordar. Se requiere fijación de base en todos los cambios de ángulo de 2 pulgadas por pie o más. Las esquinas interiores de TPO pueden completarse utilizando esquinas universales de TPO. Esquinas interiores prefabricadas de TPO o fabricadas en el campo a partir de membrana de tapa juntas de TPO no reforzada. Las esquinas universales de TPO solo funcionarán en esquinas simples de 90 grados. Las membranas de TPO no reforzadas se sueldan más fácilmente que las reforzadas. Tenga cuidado de no sobrecalentar.